¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Con esta alianza entre la empresa Claro y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, INEP, esperamos que esta sea una puerta a una herramienta que debería de ser utilizada en todo el sistema educativo dominicano, la cual aportará grandemente en beneficio, no solamente de las instituciones educativas, sino de toda la comunidad que la componen, padres, alumnos y profesores.